Hola amigos, soy Venus Health, bienvenidos un martes más a Venus Health Chef TV. Hoy vamos a hacer un delicioso curry de garbanzos, es uno de mis platos favoritos y uno de los que más utilizo como acompañamiento para mis comidas y también por ejemplo para cenar a veces que me hago simplemente un curry de garbanzos y me sirve súper bien para una cena que de verdad me satisface y que me encanta porque de verdad os aseguro que está delicioso. Ya sabéis que os podéis descargar la receta en este enlace que aparece a continuación y ahora ya sí, vamos a ello. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser calentar el aceite de coco. ¿Vale? En esta receta yo no uso en general el aceite de coco para cocinar, lo uso pues para hacer postres, helados, etc. de vez en cuando simplemente por la sencilla razón de que tenemos un aceite de oliva buenísimo y no me parece que merezca la pena andar con otros aceites pero en este caso como es un plato indio y como además le voy a echar un poquito de leche de coco y es eso, ¿no? Como es un plato indio pues voy a echar aceite de coco simplemente porque a este plato le va muy bien. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser cortar un poquito de jengibre y de ajo bien picadito y lo salteamos durante 30 segundos. Esto lo hacemos para que el aceite coja todo el saborcito del jengibre y del ajo y se esparza bien. Y ahora cuando el ajo y el jengibre ya esté durante 30 segundos salteándose le ponemos la cebolla, la cebolla pues picada en cubos. Así que la removemos así un poquito hasta que esté traslúcida unos 7 minutos aproximadamente y continuamos. Y ahora que la cebolla ya está traslúcida voy a poner un poquito de comino en polvo, un poquito de cúrcuma en polvo, un poquito de curry en polvo y una pizca de cayena. ¿Vale? Y quiero que las especias se cocinen muy bien con el aceite sin que se lleguen a quemar, así que por eso se lo he hecho ahora. Y ahora vamos a añadir las verduras más duras. Yo he decidido añadir en este caso calarace y boniato, así que se las vamos a añadir ahora y luego ya le añadimos la coliflor y más tarde le vamos a añadir espinacas, pero por ahora estas. Así que removemos súper bien durante unos 5-10 minutos. Si vemos que se nos pegan a la olla las verduras le añadimos un chorritín de agua, tampoco mucho, lo justo para que las verduras no se peguen y seguimos removiendo y ya está. Entonces lo que voy a hacer que ahora me encanta es tapar la olla, que lo voy a hacer ahora mismo, lo voy a bajar a fuego mínimo y simplemente voy a dejar que las verduras se reblandezcan un poquito en su propio jugo y se puede hacer un poco durante 10 minutos a fuego lento. Bueno, y ahora que ya aquí las verduras se han estado 10 minutitos, ya simplemente voy a echar los garbanzos, todavía no le he echado sal, los garbanzos cocidos, lo remuevo muy bien, le voy a echar leche de coco, una latita y un poquito de agua, medio vaso aproximadamente, lo llevo a abullición y le voy a echar ahora también la sal y la coliflor. La coliflor no se la he echado antes porque no quiero que se me deshaga. Así que se la he hecho así en trozos y esperamos a que hierva bien, lo voy a tapar para que hierva bien y bajamos el fuego a mínimo y lo tenemos cociendo durante 20-30 minutos aproximadamente hasta que la calabaza, el boniato y la coliflor estén bien tiernos. Bueno, pues ya las verduras están perfectamente cocidas y blanditas, ahora ya simplemente le damos así unas vueltas, ajustamos un poco el sabor con sal si le hace falta y ya simplemente le vamos a echar espinacas, voy a apagar el fuego, ya simplemente le echo las espinacas así, bien lavadas y ya con el calor de la olla dejo que se cocinen. Así que ahora ya nos servimos un poco, uy que rico por favor, en un buen bol, así, y le ponemos un poquito de cilantro, que me encanta. Ya sabéis que os podéis descargar la receta en este enlace que aparece a continuación y que una vez que estéis ahí no os olvidéis de descargaros el plan de menús de 5 días que os va a ayudar un montón a planificaros en la cocina, a tener un montón de organización y a llevar por fin una alimentación sana, natural y energética. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Cuando tú digas. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es a viergas. Que le pega, huele bien, eh, y no pare, sigue, sigue. ¡Ay! ¡Ay, qué fuerte, imagínate! ¡Ay, qué fuerte, imagínate!